No, eh, no mezclamos tabaco y acá Con los cinco sentidos me importa Sin tiempo, retengo más, sin una muerte Sin el senso y debo abusar de su caos Llego a mi amigo de un reto Tabaco de mente a la boca Paso de ché, díganme a la roca Te invito a que va bien a lo que te metes Sin mi amigo y salta la boca, eh Qué sensación oscura Tocar esa cintura y hace que tu piel Sube a la temperatura Contaba con la boca, ché, díganme a la roca Y se siente bien, se siente bien Acabo con ver, estaba con esa bolsa pa' que fumamos Mucho bien pa' que lo bajemos No le llenamos que estaramos De la noche sin pa' la fe hasta que nos cansamos Deja vivir sin un dos mil canciones Debería inventar las mis sensaciones Que el niño es mi amigo que te gusta Como si me te lo pones aca-cola A tu no acepta la condola Ahora el cobre, cobre, que te pongo toda hora Que no hay problema si de mí tú te enamoras Que yo quiero que sea un mongola Baby, dedica la vida y no me va ni bela ¡Au! Tú sabes quién soy yo ¡Au! 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 ¡Au!